y ya estamos de regreso muy listas, muy acomodadas aquí en la sala. Sandra, bienvenida. Muchísimas gracias, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No se conocían, ¿verdad? No, no, no. Muchísimo gusto de estar aquí contigo para servirte. Gracias. Y bueno, ya sabes, como siempre, fascinada de compartir con ustedes, con los que estamos aquí presentes y con su maravillosísimo auditorio. Nos encanta, nos encantan los temas que siempre traes porque nos hacen reflexionar, nos hacen como ver un poquito hacia adentro, autoconocernos, descubrirnos y tal vez, ¿por qué no? Entendernos y solucionar un poquito las cosas que estamos viviendo y que nos están aquejando en este momento. Qué interesante la relación que haces entre las deudas económicas y las deudas emocionales. Así es. A ver, frecuentemente pensamos que las deudas económicas las vemos manifestadas justamente en el dinero y en nuestras finanzas. Sin embargo, dentro de la mirada de constelaciones familiares, como muchos ya me conocen y los que no, bueno, pues soy consteladora familiar, esto tiene una implicación sistémica, tiene una implicación también emocional y tiene una implicación moral. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra familia, como nosotros venimos de un gran árbol, en nuestra familia hay muchas historias, muchas cosas que nosotros pues desconocemos. Sin embargo, por resonancia, ¿qué quiere decir eso? Que a través del tiempo van cayendo ciertas situaciones en nuestra vida que dices, ¿por qué? O sea, porque yo vivo endeudado. Aquí lo primero es, vamos a separar, tú tienes deudas o tienes créditos. Si tienes créditos, los créditos son pagables, tienen un plazo, tú eres candidato o fuiste candidato para pagar esa cantidad y probablemente la puedes pagar. Aquí el problema... Entonces no le llamamos deuda a los créditos que tenemos. No, porque ese es un crédito, es algo pagable, es algo que tiene plazo. Una deuda es como cuando tú le dices algo a alguien, siempre voy a estar en deuda contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca voy a acabar de pagarte lo que hiciste por mí. Entonces, a nivel alma, nosotros podemos tener una alianza, por ejemplo, con nuestros padres y decir, cuando a mí me vaya muy bien, yo voy a mantener a mis papás, yo voy a darles esto y voy a darles aquello. Entonces, de pronto es como me siento en deuda con mis padres. Con ellos. O sea, me dieron tanto, fueron tan lindos y tan buenos y tan y tan nobles que yo me quiero, quiero saldar esa deuda con ellos. Pero eso es... De un tema de agradecimiento se convierte... Sí, a un tema financiero. Claro, ¿por qué? Porque el dinero es energía. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me quedo anclada con mis padres? Pues probablemente no pueda lograr eso que quiero porque lo estoy haciendo desde la deuda y no desde el amor. Desde el amor yo puedo decir, mis padres fueron súper buenos y súper lindos y yo quiero darles todo o no lo fueron, pero yo se los quiero dar. Entonces, desde el amor el dinero fluye. Desde el amor. Pero desde la deuda, el movimiento del dinero no genera los tres movimientos perfectos, que es que el dinero llegue, el dinero se paga y bendecimos eso que estamos pagando y aparte se queda. Ok. Sí, entonces hay para que llegue, hay para pagar y hay para ahorrar. Ok. Ese es el movimiento perfecto del dinero y esa energía. ¿Y cómo hacemos para hacerlo desde el amor? Porque es muy sencillo quizá decirlo, no, es que no pienses que vas a estar en deuda, pero ¿cómo realmente lo ponemos en práctica? Muy bien. ¿Cómo podemos hacerlo desde el amor? En primer lugar, comprender que lo más grande que nos dieron nuestros padres es la vida. Entonces, yo no les puedo pagar con nada. No hay una moneda de cambio que yo pueda darle a mis padres por el maravilloso regalo de estar nosotras aquí y ahora. Claro. Y a pesar de todo lo que hayamos vivido, ¿eh? Lo bonito y lo no tan bonito, al final de cuentas esta vida es un regalo y ese regalo solo fue dado a través de nuestros padres. Entonces, forma parte como de un proceso, ¿no? Ajá. Y después vienen pues las frases sanadoras que igual podemos ver en otra participación que yo tenga y eso también pues se lo regalamos al auditorio y nos lo regalamos nosotros. Lo segundo es la deuda emocional. O sea, tú hiciste algo tan grande por mí, fuiste tan buena conmigo que yo me siento en deuda contigo. Entonces, esa deuda de forma no consciente me va a generar una deuda económica. Entonces, yo necesito saldar las deudas que tengo con las personas que han sido lindas o importantes en mi vida y decir, ok, a cambio de eso tan grande que tú me diste, yo te doy mi gratitud, te doy mi lealtad y estoy para ti, para apoyarte, para acompañarte, tanto como tú lo hiciste conmigo, dentro de mis posibilidades y con eso nosotros saldamos esa deuda emocional. En las deudas morales sistémicas puede ser probable que dentro de tu árbol familiar hubo personas que ganaron el dinero de forma ilícita, ¿sí? Que fueron ladrones, que hicieron fraudes. Entonces, eso por resonancia viene a nosotros. Como hubo un daño que no se le reparó a personas que tú ni conoces, a nivel sistémico esto viene y rebota en nuestra vida. Entonces, tú puedes decir, oye, ¿por qué? O sea, yo trabajo, o sea, me va bien, mi dinero es limpio y nunca puedo estar libre de deudas, nunca puedo tener eso. O no me rinde. No me rinde, o sea, siempre se me va y nunca tengo, bueno, eso puede ser lo que llamamos nosotros como consteladores, una implicación sistémica. Entonces, el día de hoy te regalo pues como tres frases sanadoras que podemos utilizar, ¿verdad? La primera es, gracias a nuestro padre y a nuestra madre por la vida que nos dieron, es el regalo más grande y yo te pago mamá y te pago papá haciendo cosas buenas con mi vida. Esa es la moneda de cambio que le damos a nuestros padres de que nos puedan ver el día de hoy así. Buenas con mi vida, con esa vida que tú me diste. O sea, no voy a vivir para dártelo todo hasta que me duela, o sea. No, no, te voy a pagar haciendo cosas buenas con mi vida y si es algo bueno para mí ayudarte papá, ayudarte mamá, lo hacemos, ¿no? Productivo, algo productivo. Sí. Ok. Y lo segundo es, en esta deuda emocional es, estoy en paz, lo que me diste fue suficiente y yo te agradezco. Y en las deudas morales volteamos a ver al sistema y decimos, honro la historia de todos los que llegaron antes que nosotros y está bien lo que hicieron, ahora me libero, ¿verdad? O sea, damos ese sentimiento de aprobación y esa mirada hacia nuestro sistema. A ver, esa frase la dices como cuando, por ejemplo, nosotros descubrimos que nuestros antepasados, hubo gente que robó dinero, hubo gente que se quedó con casas que no eran de ellos. Exacto. Entonces yo volteo, los veo, honro su historia y está bien, así como sucedió. ¿Por qué? Porque el juicio es un lastre muy grande para nosotros. Entonces si yo volteo y digo, ay, qué mal a mi familia, mira nada más estos sinvergüenzas, pues esos son los excluidos y los excluidos tienen un papel bien importante en nuestra vida presente. Entonces mejor no te excluyo, mejor acepto que tú así fuiste y que dentro de tu historia eso forma parte de un capítulo. Pues realmente tampoco por lo acepto. Lo acepto y lo tomo tal y como fue en mi historia familiar, sin rechazo y sin juicio. Uy, qué interesante, luego ven a platicarnos acerca de cuando uno se entera o a lo mejor ni lo sabes, pero luego le rascas tantito y te enteras que en tu familia alguien le quitó la vida a alguien. Ay, sí. Y eso lo cargamos por generaciones y generaciones. Y luego ni nos damos, o sea, ni sabemos y luego cuando nos enteramos, ay, entiendes muchas cosas. Es correcto, ahí está el poder de la resonancia, el poder de las constelaciones familiares y pues esto que sucede en donde los secretos que no son honrados, pues tienen una repercusión. Ajá. En las futuras generaciones. Ahora, esta deuda, si la sanamos, deuda emocional, automáticamente se nos va a ver reflejado como en las deudas presenciales. Es un trabajo obviamente profundo, es un trabajo en el que hay que mover el sistema, hay que ver de dónde viene, hay que realizar un eje cronológico, que son las alianzas que tenemos con nuestra familia directamente de acuerdo a la fecha de nacimiento de nosotros, con quien estoy aliado, con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, mis hermanos, mis abuelos, bisabuelos, o sea, la mayor información que tengamos para poder sacarlo, o sea, me gustaría mucho decir como que es mágico y es un cambio instantáneo, pero como todo, forma parte de un proceso y las constelaciones familiares son justamente eso, un proceso diferente para sanar cosas desde otra plataforma que no es la psicología tradicional ni el coaching, ¿verdad? Me han contado, no he ido, pero me han contado que lloras muchísimo en una sesión o terapia. Puedes o no, puedes o no llorar, todo eso depende muchísimo de, pues, del espectro emocional de cada persona, ¿verdad? Hay gente que no llora, sin embargo, no pasa nada, lo viven de otra forma. Y luego muchas veces estás apoyando en una constelación, ni siquiera estás constelando tú, ni siquiera están hablando de tu vida, y algo que pasa estás llorando más que el que está constelando. Claro, lo que pasa es que cuando estamos todos en esta constelación, por ejemplo, ahora mismo todos nosotros estamos formando parte de un sistema, estamos formando parte del sistema de nuestro programa. Entonces, cuando estamos en las constelaciones es igual, o sea, tú estás ahí porque estás al servicio de tu sistema y al servicio del sistema de los demás. Entonces, puedo conectar, claro, ¿por qué? Porque justamente a través de lo que yo veo de la historia de otra persona, es un reflejo de mi propia historia, de algo que está ahí, y si se me movió, es que es mío, y lo tengo que solucionar. Maravilloso. Pues bueno, ahí está la información, siempre bueno saber de opciones distintas a la psicología tradicional, este, hay muchísimas maneras de sanar. Es correcto. Una de ellas, y bueno, qué bonito ver hacia atrás, hacia lo que fueron nuestros antepasados, y entender un poquito más de nuestro presente, y por qué no de nuestro futuro. Gracias Sandra. Gracias a ustedes también. ¿Cuáles son tus redes sociales? Aquí aparecen las redes sociales en pantalla, dinos. Muy bien, este, puedes encontrarme en Instagram, en somosdharma-bajo, o en la línea Dharma, que es el 81, 8020, 8532, ahí siempre estoy para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias Sandra. Vámonos a una pausa y regresamos con más. Gracias.